Buenas a todos. Nunca hago un video en mis páginas, en mis redes, para hablar de nada que no sea de mi deporte o cosas positivas. Pero hoy, cuando venía manejando hacia acá mi trabajo y traía a mi niña, algo me llamó la atención y me preocupó mucho. Entonces quiero hacerle un llamado a toda la comunidad, pero principalmente a los medios de medias, a los medios masivos televisivos que se ponen a poner noticias y a veces los muchachos jóvenes y los niños no captan la idea o quizás la impresión que se llevan del mensaje que están dando es completamente equivocado. Yo muy preocupado, como padre preocupado, educador, porque además de ser entrenador de gimnástica, soy un educador porque trabajo con niños, con jóvenes, con adolescentes y me preocupa mucho el mensaje que se le da. Y parece que mi hija, que cumple tres años en semana y media, estaba viendo algún programa de televisión o últimamente con los disturbios que han pasado en todo el país. Y la noticia ha sido fuerte y quizás los canales no han sido cuidadosos en eso. Y mi niña empezó a hacerme comentarios en el carro que me preocuparon mucho. Primero, a la policía hay que respetarla. Porque la policía es la que llama al orden. Entonces, miren este video ustedes y díganme si los medios de comunicación no tuvieran que ser un poquito más responsables a la hora de poner noticias. Y recuerden que estamos en una pandemia, los niños están en la casa y van a ver televisión, aunque no querramos que lo vean. Es muy difícil porque todos estamos en la casa. Porque sí, porque papá o la policía. ¿Cómo tú le vas a dar papá o la policía? La policía se respeta. No, papá o la policía. ¿Y por qué tú le quieres dar papá o la policía? Porque sí, papá o la policía. ¿Dónde tú viste eso? La policía se cerró los parques, los barrios, porque sí. ¿La policía cerró los parques y qué? Los barrios. ¿Y los dandy birds? Sí, los dandy birds. ¿Para cuidar a los ciudadanos? ¿Para cuidarte para que no te enferme? No, no, te cerró los barrios. Y yo hice, la policía te cerró los barrios. Porque sí, los yo hiciste, te cerró los parques, te cerró todos. Yo creo que tú estás viendo mucha televisión que no debes ver. Porque la policía es buena. Sí, cuida a los ciudadanos, sí. No. Sí. No, no, la policía te cerró los choques, sí. Lo va a vivir. Mi amigo, mi amigo, lo cerró. No, no fue la policía la que lo cerró. Sí. No, la ciudad, para cuidar a los ciudadanos, para que no se enfermen. No. Sí. No, la policía, te cerró los parques. Te cerró los parques. Oh, my God. Las noticias no están haciendo bien a la juventud. Qué va. Miren a mi hija lo que está diciendo. Oigan eso. ¿Eh? A la policía se respeta y ya. Que la web vaya yo diciendo eso, que la voy a poner en time out. Sí. La voy a poner en time out. Sí. No. Oigan, pare de decir eso. Oigan, pare de decir eso.